En contra de todo pronóstico de la sociedad declaramos una palabra de empoderamiento sobre nuestras generaciones Mi generación recibió una palabra llena de poder y autoridad A pesar de los tropiezos vuelve a levantarse, aquel que la llamó fiel la sostendrá A pesar del bramido de los mares sigue firme sin desmayar Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal A pesar de los tropiezos vuelve a levantarse, aquel que la llamó fiel la sostendrá A pesar del bramido de los mares sigue firme sin desmayar Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal Mis generaciones, en nombre de cristal siempre cantarán Su compasión las cuestiones no se quebrarán No se debilitarán Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal Inquebrantable, una generación inquebrantable Esforzada y valiente, inmutable Que no es de cristal, no es de cristal Inquebrantable 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 Amén Inquebrantable Inquebrantable